¡Ahí va! ¡Oh, Carol! ¡Qué bonito bailas! Esta cumbia rica que te toco yo ¡Oh, Carol! ¡Qué bonito bailas! Esta cumbia rica que te toco yo Cuando escuchas el acordeón Cuando escuchas el llamador Cuando escuchas el acordeón Cuando escuchas el llamador Tú le pones al baile mucho sabor Con una flor en la mano Que yo te di con amor Tú le pones al baile mucho sabor Con una flor en la mano Que yo te di con amor ¡Veo! 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 cumbia rica que te atapó yo, cuando escuchas el acordeón, cuando escuchas el llamador cuando escuchas el acordeón, cuando escuchas el llamador tu le pones al baile mucho sabor, con una flor en la mano, que yo te di con amor tu le pones al baile mucho sabor, con una flor en la mano, que yo te di con amor ¡Gracias!